¡Ah, ven para acá! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¿Quién quiere conocer a Claudia Félix? A ver, ¿quién la quiere conocer a Claudia Félix? Aquí la tenemos, por supuesto, también la vamos a entrevistar. Vean nada más, señores. Parece que está hecha a mano, ¿eh? Y posiblemente sí está hecha a mano, ¿eh? 5, 4, 3, 2, aquí está, miren. ¡Saludos! Bueno, yo me voy, yo me... Así es. No, 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 no. No, 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 tú, 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 tú eres el bueno aquí, mijo. Yo, mi amigo, yo, mi amigo. Así es, señores. Estamos aquí con, por supuesto, con la líder de la empresa mundial de Mandaritos. Vamos a seguir mandando saludos a toda la palomilla, por supuesto. Aquí tenemos la compañía de Claudia Félix. Un saludo, a ver. ¡Qué se compró! Mi hija va a salir un video con él. Era el primer video con alguna niña. Así que... Así es, y ya firmó y tenemos testigos, ¿eh? Seguimos mandando saludos. Es un contrato. Así es. Así es. Oye, mira, ¿qué fue lo que te dije? La seriedad. Sí, 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 sí. Nomás la pasamos para acá, para adelante, mira. Es que no me trajo la cerveza. No, pues... A ver. Ahorita se la vamos a dedicar, por supuesto. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Seguimos con muchas ganas para aquí. Sí, ya nos contrató y vamos a... Vamos a salir con él, los videos. Vamos a dar por todo el mundo con él. No crean, no crean que habla así, ¿eh? Trae una papa caliente en la boca. Tuve que hacer un contrato para que él me conociera a la gente porque no me conoce y con ellos me van a conocer. Así es. Aplausos. Aplausos para la señorita Claudia Félix. Aquí está. Sí, miren. La estamos apacando. Vasos. Así es. Yo no canto más ni a la regadera. Oye, ¿y si ponemos a cantarle a Claudia? Que cante, que cante, que... No, 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 yo no. Oye, yo pensé que iba a cantarle... No, 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 el coco, no, el coco, no. No, 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 no. Estamos en entrevista a toda la gente. Chuchis TV. Chuchis TV. Chuchis TV. No, lo que pasa es que iba a decir que viene, de dónde viene, que viene, nos visitas. De los cabos. Nos está haciendo la gran, nos está dando la licha y nos está dando la licha de entrevistarnos a la Chuchis TV. Así es, señores. Para toda la gente de los cabos. Saludos, siguenme en Facebook. ¿Quién nos acompaña? Claudia Félix, señores. Casi en Aiden. No, no lo acerques mucho, güey, porque esa madre no tiene filtro. Ponle filtro y simón, ¿verdad? No ocupamos, no ocupamos. Así es, a toda la polomía que está siguiendo ahí el en vivo de mi compa. No, 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 no. A ver, a ver. Si canta. No, no. Si canta. Cuidatito. Salud. ¿Qué? Llévate a un segundo reto para el chico. A ver. A ver. El reto rebelde, los pino, los pino. Rebeo un correo. Ubico mucho con eso. Ella es mi mujer, canciones. Ella. Ella o ella. Es mi mujer. Son varios, son varios de mi por ahí. Por acá se falta un estilista, ¿por qué? Mujer de doble cara. Ah, es. Que tú andes conmigo. Actúa, actúa por si por una. Y no me la creo. Parezco un niño. Y no me la creo. Que me quieres tanto. Quiero hacerme viejo. Oye, y yo. Contigo abrazado. Y no me la creo. No me la creo. Presentadita. ¿Por qué? Gracias, compañero. El canal de mi compañero. Pero estamos, acabamos de llegar de vacaciones. Y ya nos vamos mañana, entonces. Ay, qué preso. Nadie la preguntó. Nadie la preguntó si sirven de vacaciones. Pero ella, ay, pero mañana nos vamos a Dubái. Ay, que con este contrato que firmaron ahorita aquí, pues se van a ir de vacaciones. Y por agarrar un billete. El contrato estuvo bueno y me dijeron, párate, te conviene y pues. A ver, que se pare, pues que se pare. Que se pare. Que se pare. No, no, no. Jorge, algo que quieras así para despedir el video. Saluda a todas las familias.